Yo soy amante de la cena navideña y estoy segura que ustedes también. Aquí en Tom Bufet vamos a encontrar una gran variedad de potajes deliciosos que podemos tener en nuestra mesa, ya sea el pavito, los arroces. Si quieres saber cómo tenerlo en tu mesa, en tu casa, pues tienes que quedarte con nosotros. A Tom Bufet nos encanta ingridir a nuestros clientes, por eso hemos preparado una gran variedad de platos navideños donde el cliente lo podrá combinar a su gusto. Vamos a iniciar con los arroces. ¿Cuántas variedades de arroces podemos encontrar? Así es. En Tom Bufet tenemos variedad de arroces navideños, lo cual tenemos el arroz al olivo, ya tenemos el arroz tai, el arroz pascua y el arroz árabe, donde el cliente podrá solicitar o escoger el arroz a su gusto. Podrá combinar dos arroces con un arroz como desee. Tenemos una gran variedad también de ensaladas, ya una ensalada la más conocida que tenemos, la Waldor. ¡Qué claro! Una ensalada realmente deliciosa, que es la ensalada rusa. También, por supuesto. Tenemos la ensalada de fideos y la berra de oro. Pero también podrá acompañar con una ensalada fresca, una ensalada de col, ¿no? El cliente escoge. Claro, lo bueno de Tom Bufet es que tú vienes, agarras tu plato y te sirves lo que prefieras. O sea, tú haces tu cena navideña a tu gusto. Así es. Me encanta. Bueno, yo soy fanática del puré de manzana y el puré de camote. También lo podemos encontrar en Tom Bufet. Guau, excelente. También tenemos una gran variedad de cárnicos, como es el pavo. Ya podemos filenciarlo, se lo podemos enviar entero. Ya también contamos con panceta. Ya una panceta laminada así, realmente deliciosa. También tenemos caja china. El cliente puede coger su variedad de dos o para cuatro personas. Ya también tenemos este... Bueno, como es la pechuga de pavo. ¡Qué rico! A partir del 15 de diciembre vamos a tener todos los días en Tom Bufet toda esta variedad de platos. Y también podrá solicitar sus pedidos. Ya nos puede llamar a tomar tu cena para tu fiesta navideña. Por supuesto. Los teléfonos aparecen ahí en pantalla. 2, 19, 9,000. Tú llamas, pides tu cena navideña. Como mencionabas, hay diversas cantidades de banquetes, ¿no? Sí, tenemos una gran variedad de banquetes. Y los esperamos en el patio de comida de Plaza Norte, en el segundo piso. Y en el Moller Sur, en el cuarto piso. De verdad que está delicioso. Sammy, por favor, invita a todo el público a que venga a Tom Bufet a disfrutar de esta cena navideña. Así es. Los invitamos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 10 de la noche, en el bufet de Plaza Norte. Nos encuentran en el segundo piso. Y también nos pueden encontrar en el Moller Sur, en el cuarto piso. Tienes dos opciones. Puedes llamar al 2, 19, 9,000 a la central para pedir tu cena y reservarla. O visitarnos también en Plaza Norte y Moller Sur para poder venir y comprar tu cena y estar listo para celebrar junto a toda tu familia. La, 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 la.